¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se separaron Chino es Scorpio y Natacha es Libra. Para Libra va a ser un momento espectacular también, para los signos de aire, Libra, Géminis y Acuario, sobre todo para Acuario. Acuario va a tener la oportunidad de abrir esa ventana que la veía por allá lejos y empezar a ver la luz. Para Libra es excelente porque todo lo que tiene que ver con lo nuevo, me renuevo y comienzo a renovarme, comienzo con energías totalmente diferentes, distintas y para ti Géminis, que no te voy a dejar fuera, el poder de tu voz, tu voz tiene poder, tu voz tiene fuerza, ahora vas a tener una energía totalmente renovada en el 2022 y muchos Geminianos van a retornar al poder, retornan a su fuente y a su poder. Nacho va a seguir restableciéndose, me gusta porque es el 10 de espadas y este 10 de espadas habla de una limpieza, habla de que se está limpiando, habla de una depuración energética, física, espiritual, pero en este momento él logra el triunfo, lo vamos a ver brillar en marzo, abril y mayo, espectacular, o sea viene algo totalmente diferente y viene con una nueva pareja que de repente ya la conocemos. Es decir que Natacha y Chino ya no vuelven. No, no vuelven amor bello, es una decisión, la carta de la decisión es el 2 de espadas, es una decisión ya tomada y es una decisión porque, como te explico, el error, el error permitió emendarlo, permitió que ellos se dieran cuenta que no debieron hacerlo en la forma que lo hicieron, sino que ahora van a empezar carreras separadas, pero de una manera mucho más equilibrada. Y vamos a ver a Chino con una nueva pareja en este nuevo año 2022. Bueno, esta conversación está muy interesante, pero es momento de ir a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Y tú te quedas aquí con nosotros porque vamos a seguir hablando de todos estos famosos y todas estas tendencias que hay. Mamá, ¿qué dicen estas niñas? Vamos a ver, ya volvemos. ¡Gracias!